Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta Mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud Pero ni cuenta se han dado Que a la escuela he regresado La de la mochila azul Mi salón está de fiesta Hoy saqué un 10 en historia Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Subía en calificaciones Sus ojitos dormilones me miraron otra vez Ya de nuevo en su popitre voy a llevarle sus colores Me dijo he sufrido horrores desde aquel día que me fui Y mi suce colorado Cuando me dijo de plano Como te he extrañado a ti Mi salón está de fiesta Hoy saqué un 10 en historia Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Y lo vi en calificaciones Sus ojitos dormilones me miraron otra vez Muchas gracias Muchas gracias a ti ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te llamas? Dilmer Matías ¿Y cuántos años tienes, Dilmer Matías? Nueve años Nueve años ¿Y de dónde vienes? Vengo de Popayán, Cauca ¡Bravo! 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 Cantas muy bien, muy afinado Y con una fuerza de mariachi Como si tuvieras 30 años cantando en un mariachi ¿Hace cuánto haces esto? Desde los 5 años canto ¿Y por qué la música mexicana? ¿Quién te la enseñó? Nadie me la enseñó Yo solito Es que yo en la televisión vi la voz Kiss ¿Sí? Y vi un niño que cantaba La Mochila Azul Y después yo le dije a mi mamá Mamá quiero aprenderme esta canción Y dijo mi mamá que sí ¿Cuántos años tenía? Tenía como 5 añitos 5 años Y me la aprendí La Mochila Azul la canté súper bien Y de ahí conocí mi talento ¡Y qué talento! Me pareció súper lindo que mira que tú Te inspiraste con alguien que estuvo en ese escenario Y hoy seguramente muchos niños Y muchas personas se van a inspirar Con tu presentación aquí en el escenario Bienvenido Mira estamos los tres aquí Muchas gracias Nos dimos la vuelta Eres increíble Y sabes que me encantó Que salía ese bozarrón Y de repente volteamos Y tu carita de... Como si estuvieras hablando Con una tranquilidad Con una serenidad Así que mejor dicho Tienes un camino precioso por delante Tienes estos tres jurados espectaculares por elegir Así que piénsalo bien Oye querido Vengo de México Y hay un lugar que se llama Xochimilco Son unas chinampas que le llaman Es unas lanchas largas Y entonces tú comes ahí Y pasan los mariachis en otras lanchas Y te cantan de lancha a lancha con el mariachi Y es una experiencia muy linda Porque es una como... Lago digamos de Xochimilco Donde vas paseando Eso es un atractivo muy grande Allá en la Ciudad de México Ojalá que si te quedas en mi equipo Puedas conocer Xochimilco Y comemos unos tacos de barbacoa Qué rico Yo quiero ir también Gracias ¿Me lleva? Sí, es precioso Xochimilco Yo te quiero preguntar algo ¿Es tu primera vez en Bogotá O ya habías venido? No, es mi primera vez De hecho, es mi primera vez que he viajado en avión Ah, y te viniste en avión ¿Y cómo te pareció? ¿Te gustó el viaje en avión? Sí, me gustó el viaje en avión Me gustó la sensación ¿Y hubo turbulencia? Sí, hubo turbulencia Se movió mucho como si estuviera en el piso Como si fueras por una trocha Por una carretera destapada Sí ¿Y qué fue lo mejor de tu viaje en avión? ¿Lo que más te gustó? Me gustó más las nubes Como el avión ya había volado más arriba que las nubes Ahí se veía como todo el paraíso Porque se veía todo en blanco ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué maravilla! Pues bueno, hiciste un viaje muy largo y muy bonito Para venir acá, para estar en ese escenario Con el que soñaste cuando estabas más chiquitico Y tienes una oportunidad genial Porque ya estás adentro del programa Y tienes la posibilidad de escoger Con quién quieres participar en este programa Así con el equipo de Cepeda Con el equipo de Gracie Con el equipo de Alex Sintec Entonces piénsalo muy bien Porque yo sé que la vas a pasar muy bien En cualquiera de los equipos Pero yo creo que pasaríamos delicioso Nos divertiríamos muchísimo Haríamos canciones Oiríamos mariachis Haríamos otros mariachis Para que te acompañen mucho Haríamos de todo Si te vienes al equipo Cepeda Si te vienes al equipo Sintec Yo te voy a enseñar a hacer la viborita No sé si la sabes hacer Mira, juntas las manos así La haces ¡Viste para acá! ¡Ya aprendió! ¡Ya aprendió! Oye, hace la viborita también Pues mira, ¿sabes qué? Yo tengo una amiga muy cercana Que es diseñadora de sombreros espectaculares Que sé que te quedan hermosos Así que podríamos tener unos sombreros increíbles Para tus presentaciones ¡Qué persuasivos! ¡Ahí te dejo! ¡Ahí te dejo! Mira todo eso que te proponen Piénsalo bien ¿Qué vas a decidir? Me voy con... Alex Sintec ¡Ay! Nos ganó otra vez Me gustó este chiquito No, porque te miro hoy La viborita, la viborita La viborita, la viborita Oye campeón Eres un mariachi y triunfador Estás muy bonito ¡Bienvenido!